El abogado de Monseñor Leonardo Urbina Rodríguez renunció a su defensa una hora después de la audiencia inicial del caso, realizada este jueves 21 de julio en los juzgados de Managua. Harry Valle Palacio era el abogado defensor privado de Monseñor Urbina entre el 15 y el 21 de julio cuando ingresó la renuncia a la defensa del sacerdote ante la Oficina de Recepción de Causas y Escritos del Complejo Judicial de Managua. Aunque se desconoce quién contrató a Valle Palacio para representar al religioso, se supo por sus publicaciones en redes sociales que es un fanático del régimen de Ortega y Murillo. Monseñor Urbina fue remitido a juicio, acusado por supuesta violación a una menor de edad, en medio de un caso judicial señalado por expertos de que carece de garantías y debido proceso en el marco de las amenazas del régimen contra la Iglesia Católica. La cancelación de la personería jurídica de la exposición pecuaria del Istmo Centroamericano EXPICA deja pérdidas millonarias a los organizadores, empresarios nacionales y extranjeros, según fuentes del sector. El régimen Ortega-Murillo canceló el lunes pasado la personería jurídica de EXPICA junto a otras nueve organizaciones, causando la cancelación del evento que estaba previsto a iniciar este jueves y terminar el próximo 30 de julio. Según una fuente vinculada al evento, ya estaban inscritos poco más de 600 ejemplares, cuyo valor promedio es de 5.000 dólares, para un valor conjunto de unos 3 millones de dólares, a los que le suman 600.000 dólares en inversión de cuido del ganado. También estaban inscritas 200 empresas comerciales, las que habrían invertido 250.000 dólares, mientras que el comité organizador tendría pérdidas de alrededor de 150.000 dólares. El gobierno de España designó a Pilar María Terren Lalana como nueva embajadora en Nicaragua, luego de un año de tensión diplomática que llevó al retiro de los embajadores de ambos países. Fuentes vinculadas a la diplomacia europea consideran que el nombramiento no significa un cambio en la política del gobierno de Pedro Sánchez hacia el régimen de Daniel Ortega, pero su objetivo es activar los canales diplomáticos. La relación diplomática entre Nicaragua y España se encuentra en un punto bajo. La tensión entre ambos países comenzó a incrementarse en junio de 2021 con motivos de la detención ilegales de líderes opositores en el contexto de las votaciones del 7 de noviembre pasado, en las que Ortega se reeligió sin competencia política, a lo que España reaccionó con protestas enérgicas. Panamá vive las mayores protestas populares en décadas para exigir al gobierno una rebaja del costo de la vida y una lucha frontal contra la corrupción, considerada la madre de todos los males de este país, uno de los más desiguales del mundo. En medio del desabastecimiento de alimentos y combustible por los bloqueos a carreteras, los gremios y sindicatos en la lucha lograron el martes unificar una agenda de peticiones que está encabezada por una rebaja real de la gasolina, la comida, las medicinas y la luz, el aumento del presupuesto educativo y el combate a la corrupción. Las protestas que arreciaron a partir del 7 de julio pasado se han mantenido a pesar de los intentos por sofocarlas por parte del ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, que aprobó subsidios temporales al combustible y algunos alimentos y una reducción del gasto del 10%, medidas consideradas insuficientes por parte de los gremios y sindicatos. Las partes se preparan para iniciar negociaciones en una mesa mediada por la Iglesia Católica. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos la edición especial de Confidencial Radio, en la que hablamos sobre el impacto del cierre de Expica en el sector ganadero, el mensaje de Estados Unidos a Daniel Ortega y los empresarios con el retiro de la cuota de azúcar, y Ortega y su fiasco del 19 de julio.